Hola, soy Mayos y te mostraré cómo limpio una piscina de interior, que no se usó durante 6 años. Me llegó un mensaje directo preguntándome si podía arreglar esta piscina, que en realidad parece más un estanque. Diría que hasta esperaba ver un pez nadando en el fondo. Algunas plantas como de estanque estaban creciendo allí. Creen que cuando estaban cortando el césped, tenían las puertas abiertas. Y que algunos trozos pequeños, como semillas o algo así, cayeron en el agua. Y empezaron a crecer ahí. No sabemos con exactitud lo que sucedió. Vamos a vaciar y a limpiar la piscina. Para ello usaremos una bomba sumergible. Y volveremos al día siguiente. Está bonita y vacía, pero no es tan limpia. Comencemos a trabajar. Voy a entrar a la piscina para ver los daños que hay. Después de que vaciamos esta piscina de interior. Movimos las plantas hacia una esquina con un cepillo grande. Las metimos en un cubo. Y las tiramos en una pila de abono orgánico. La principal diferencia entre limpiar una piscina de interior y una de exterior es que no suele haber residuos en la piscina de interior. Aquí estaban creciendo algunas plantas. Esta piscina se puso así luego de unos 5 o 6 años. Mientras que una piscina de exterior se pone de esta manera luego de un año o un año y medio más o menos. Antes de vaciar la piscina, todo esto estaba flotando en el agua. Cuando la vaciamos, las plantas empezaron a pegarse a la pared, como puedes ver. Luego lavamos las paredes y el suelo a presión. Veamos qué imagen tienen los azulejos. Creo que es un delfín. Es un león marino. Es una linda imagen. Está quedando muy bien, pero aún hay algunas manchas. Así que vamos a mezclar un poco de ácido en un cubo con agua. Vamos a fregar el suelo y las paredes. Y luego vamos a lavar la parte de afuera a presión. Entraré a la piscina de nuevo y enjuagaré todo. Ahora usaré una aspiradora grande para quitar los restos que quedan. Esto que ves en pantalla es un dosificador de cloro. Que puedes llenar con pastillas de cloro, de esta manera. Las pastillas se disuelven lentamente. Así es como le suministran cloro a la piscina. Podrías poner pastillas en el alimentador de cloro. Pero la piscina no obtendría cloro instantáneo. Debemos poner los gránulos para darle a la piscina una primera dosis de cloro. Y luego debemos esperar a que las pastillas se disuelvan y larguen el cloro. Ahora bien. Algunas personas creen que le estoy agregando color a la piscina. Piensan que esto añade el color azul. Así que muchos me contactan por esta razón. Pero en realidad es un alguicida. Lo usamos para impedir que las algas crezcan y se reproduzcan. Esto es un cubo de gelatina. Pero no es solo eso. También es un clarificador de agua. Además elimina los fosfatos de la piscina. Y es bueno para la eficiencia química. Recoge las partículas pequeñas que están en la piscina. Así que hace que el agua sea más clara. Te explicaré lo que sucede cuando pones sal en una piscina que recién se llenó de agua. Se lleva a cabo un proceso que se llama electrólisis. Básicamente. La sal se convierte en cloro propiamente dicho. Este proceso tarda más o menos una semana. La piscina se ve tan diferente que luce como nueva. Los azulejos se ven bien. Son azules y blancos y están limpios. La piscina luce cien veces mejor que cuando la vi por primera vez. Podría decir que hacer esto. Nos llevó medio día de trabajo. Ya había visto piscinas de interiores verdes. Pero nunca una piscina de interior que tenga algo más que un par de algas adentro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!